Hola que tal, el día de hoy te mostraré como puedes guardar publicaciones en Facebook y agregarlas a tus favoritos para verlas más tarde. Digamos que tienes una extensa lista de amigos y no tienes el tiempo necesario para leer todas sus publicaciones. De esta manera, guardándolas, puedes leerlas más tarde. Supongamos que esta publicación me interesa, voy a hacer clic aquí en esta flechita y vamos a ver varias opciones como la de esconder la publicación, dejar de seguir a la persona, reportar esta publicación o guardar esta publicación. Seleccionaré aquí y listo. De esta manera podemos ver acá en mis favoritos guardados. Si doy clic ahí van a aparecer todas las publicaciones que he guardado para leer más tarde o que simplemente las quiero guardar, te dejo el enlace en la descripción de este video para que entres directamente a todas las publicaciones que has guardado. De igual manera puedes guardar fotos de páginas, vemos todo lo que hemos guardado, publicaciones también de páginas, enlaces, videos, productos, fotos, lugares, música, libros, películas, shows de televisión. Así que ya lo sabes, es súper sencillo. Bye.